¿Qué tal? Buenas tardes para todos mis queridos seguidores de mi canal Repareadas Ferro Exploradas. Hoy tenemos un documento sorpresa acá en el ferrocarril, acá arriba del terraplén del ferrocarril provincial. Bueno, acá vemos el paisaje de Sierras Vallas. Acá vemos que tuvimos la oportunidad de subir en un camino que conecta de la ruta hacia esta una tranquera. Bueno, ya que estamos precisamente caminando. Estamos... Vamos a documentar algo sorpresa. Sor, pero sorpresa. Mejor dicho. Bueno, hacemos una pausa y enseguida regresamos. Bueno, ¿qué encontramos acá? ¿Qué encontramos acá? Es que encontramos la alcantarilla original. ¿Cómo quedó? Que bueno, que acá dentro de todo podemos pasar por un costado. Pero estos son todos los vestigios que quedaron. De acá del ferrocarril provincial. Bueno, como acá vemos. Esta es la vía. Este es el ramal que venía de Carlos Meguerié. Que las vías fueron totalmente clausuradas hacia el ramal levantado. El ramal levantado aproximadamente, clausurado en el año 1961 por el gobierno del Plan Larkin. Y las vías quedó, quedó nada, pero nada de vías. Bueno, cortamos un segundo y regresamos enseguida. En la que de a poco nos estamos aproximando hacia el ramal original que iba para Azul. Que supuestamente debería estar por acá, por acá cerca. Mientras que lo estamos haciendo con sumo cuidado. Bueno, respetando lo que es el camino. Pero esto la verdad que es verdaderamente sentir la aventura. Y sentir lo que es verdaderamente explorar lo que nos apasiona a nosotros. Que son los trenes y los ferrocarriles. Y que verdaderamente estamos mostrando para las generaciones de Aguares. Muchas generaciones, lo que es el que pasaba nuestros ferrocarriles y lo que es parte de nuestra historia. En la que vemos que por acá supuestamente se desglosaba el ramal. Bueno, seguimos caminando, seguimos avanzando. Increíble. Ya vemos las piedras balastos que quedaron del ramal original que iba para Azul. Sabiendo que bueno, que para allá te iba para la barría y para allá hacia Azul. Esto lo podemos encontrar grandiosamente. Y esto realmente es un triunfo que vale oro. Bueno, espero que sepan apreciar estos videos. Si les gustan, suscríbanse a mi canal Ramaria de la Ferrocarrilada de like. Y nos veremos en muchos más videos. Saludos.